Soy Akanel Matinal y vamos a tomar contacto con la unidad móvil. Daniela está recorriendo las calles, hicimos un balanza además de las precipitaciones. Lo vemos bien abrigado con gorrito. Daniel, cuéntanos cómo está el centro de Concepción, la sensación térmica también. Fíjate Monse que ha comenzado a llover con unas precipitaciones bastante débiles, pero molestas por momentos, porque también hay algún grado de brisa, ni siquiera es viento, es brisa que de repente corre, y que a algunas personas, sobre todo, les dificulta, hablamos de peatones, para poder movilizarse. El centro de Concepción, que hasta ahora está nublado, algunas personas incluso que hemos notado con paraguas en manos, recorriendo distintas localidades acá de la zona. Hay un tema que nosotros estamos aquí para contarles, porque le veníamos dando cuenta las semanas anteriores respecto de la presencia de ratones en Plaza... ...tribunales. Mostramos también a ustedes en su oportunidad fecas, les mostramos también a ustedes tramos. Tienen como unos días, particularmente este fin de semana, y por eso queremos revisar junto a ustedes las siguientes imágenes, videos que captamos, y que dan cuenta justamente de la presencia de estos roedores, justamente donde nosotros estamos ubicados en este momento. Y fíjense que ahí se alcanza a apreciar, tal como usted está observando, estos ratones recorriendo este lugar, quienes durante la noche principalmente estaban escondidos en este sector donde nosotros estamos ubicados, y luego se alcanza a apreciar como uno a uno van saliendo desde este lugar, desde este punto, y que comienzan luego a escaparse. Y es en reiteradas oportunidades donde se alcanza a apreciar a lo menos cuatro, a cinco incluso en algún momento de estas imágenes que muestran a estos roedores recorriendo este sector, que transitan muchas personas, que en más de alguna oportunidad es muy probable que usted ha estado aquí sentado, esperando a lo mejor algún ser querido, algún familiar, algún amigo, amiga, que a lo mejor estaba esperando para reunirse. Y en este punto es donde estas imágenes que captamos durante este fin de semana muestran cómo estos roedores recorren este lugar, se están en contactos anteriores, y es durante la noche donde ellos aprovechan para salir, recorrer y aprovechando. Entonces, ¿qué? Las personas ya no se encuentran... Sí, la verdad es que es una noticia que hemos venido siguiendo hace bastante tiempo y da, no sé, de hecho cuando escuchamos la palabra ratona, muchos como que nos da ahí una sensación extraña, y llama la atención que todavía no tengamos respuestas oficiales, todavía no se tomen medidas concretas para poder terminar con esto que es en pleno Centro Concepción. Sí, en pleno Centro Concepción, Luis, como tú dices, yo también, nosotros lo hemos mencionado, yo en lo personal también he tenido la oportunidad, lamentablemente, de ver estos roedores que no son para nada pequeños, y que sobre todo también ahí mencionaban también Pedro Cid, que estuvo en el lugar, Daniel también, la mayoría del tiempo se resguardan en estas zonas donde hay plantación, que los amigos ahí de Aseo y Ornato se dedican, así que, claro, es una situación obviamente de salud real bastante preocupante si hay en el Centro Concepción, sobre todo donde se hacen también ahí shows, ferias, etc. Así es, gracias Daniel, por supuesto, en cualquier momento retomamos contacto contigo, abrigarse, las personas también, ojo con el tema del tránsito, ojo con el tema del frío, pero sobre todo a la hora de conducir, hay que ser más... Gracias.